Hola, ¿qué tal hijos de la luna? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando o viendo este podcast. Bienvenidos al Grimorio de Rix en nuestra emisión de podcast semanal. Pues en esta ocasión tenemos a un invitado bastante especial. Es un amigo mío, un psicólogo clínico con enfoque en el psicoanálisis. Entonces mi idea para este episodio fue que tocáramos casos de licantropía clínica. La licantropía clínica es un padecimiento mental que hasta la fecha hay personas que lo sufren, que ellos creen convertirse en algún animal. No necesariamente en un hombre lobo, sino en cualquier animal. A este padecimiento se le conoce como licantropía clínica y ha habido varios casos históricos, tanto de personajes conocidos como de algunos no tan conocidos. Casi todos han llegado a cometer homicidios o actos criminales. Entonces, para empezar, déjenme aclararles al inicio de este episodio. Esta es una pequeña introducción, pero al principio del episodio hago referencia a que también hablaremos de vampirismo clínico, que es el caso de varios asesinos seriales o simplemente asesinos de una ocasión que bebían la sangre de sus víctimas. Esta era la idea original de este episodio, pero al momento de estarlo grabando nos extendimos demasiado y en hora y media, que es lo que dura normalmente un episodio, apenas empezamos a hablar del tema de licantropía clínica. Entonces, aunque llegue a mencionar en este episodio el tema del vampirismo clínico, realmente esa va a ser la segunda parte que ya grabamos, Benji y yo también, entonces lo voy a estar subiendo en próximas semanas. Así que en este episodio al menos únicamente hablaremos de casos de licantropía clínica, como el de Manuel Roma Santa, conocido como el hombre lobo de Galicia. Así que pónganse cómodos, muchas gracias por elegirnos como su opción de acompañamiento o de entretenimiento. Antes de comenzar, si estás en Spotify, te recomiendo que te des una vuelta por YouTube para que veas todos mis videos y si estás en YouTube, a lo mejor te late darte una vuelta por Spotify y no olvides seguirme en mis redes sociales cuyos links encuentras abajo en la descripción. Ahora sí, ponte cómodo, trae una bebida, acuéstate, ponte los audífonos y comencemos con esto que es casos reales de licantropía clínica analizados por un psicólogo. Hola, ¿qué tal amigos hijos de la luna? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando o viendo este podcast, muchas gracias por escogernos en esta ocasión. Vengo acompañado, ahorita les voy a presentar a mi invitado, que vamos a estar hablando de un tema que seguramente les va a gustar a muchos de ustedes. Antes que nada, gracias de nuevo por elegirnos para acompañarlos durante un rato, dependiendo si están haciendo la tarea o si están, no sé, cocinando, a punto de comer. Muchas gracias. Gracias, ahorita nos están escuchando en YouTube y en Spotify. Aquí abajito, si están en YouTube, en la descripción van a encontrar mis redes sociales a Instagram, Facebook, a Spotify, por si quieren escucharnos por allá, y mi canal de Twitch. Antes de comenzar, antes de presentarles a mi invitado, vamos a aclarar de qué va a ser el tema de hoy. La licantropía a los hombres lobos es un tema que les gusta mucho a ustedes, que es el de los consentidos del canal, pero hoy me gustaría abordarlo de una manera distinta, no tanto del lado mitológico o de terror, sino de un caso que también es de terror, pero un poco más enfocado en la realidad, que es la licantropía clínica, que es un padecimiento clínico. Ahorita Benji, nuestro invitado, nos va a platicar más o menos de qué se trata y no encontré si tiene un término clínico, esto del vampirismo también, que es un padecimiento mental, no me refiero a vampirismo, por como lo vemos normalmente en este canal, de la parte de terror, la parte del folclor, sino de una parte médica. Entonces, pues, quién mejor para explicarnos, ahorita vamos a empezar de lleno, pero antes, Benji, querido Benji, por favor, preséntate con la audiencia, ¿dónde te podemos escuchar? Mi querido Rix, muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Gracias a ti, hermano. Un gusto verte nuevamente con tu canal, que vaya creciendo, que le vayas dedicando esa pasión que le tienes, ¿no?, que creo que es el motor de todo. Gracias, hermano. Y, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Benjamín Buzali, yo soy psicólogo clínico, con una orientación psicoanalítica. Actualmente me dedico a atender personas de todo tipo, pero me especializo en trastornos de la conducta alimentaria y lo que se conoce como trastorno borderline de la personalidad. Y también soy maestro de psicoanálisis. Y, bueno, muy contento de estar aquí, Rix. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hermano, a ti gracias por estar por acá. Si a lo mejor son de los fans de Hueso Colorado del canal, a lo mejor se les hace familiar la voz de Benji, porque ya lo escucharon en el hermano menor, el hermano lejano del Grimorio de Rix, que era este podcast que teníamos hace unos meses, un amigo, Rómulo, y yo, hablando sobre cine de terror, que se llamaba Luces Cámara Horror. Todavía lo pueden encontrar por ahí en Spotify, ya únicamente hubo 10 episodios, pero en el que yo creo que fue el mejor, estuvo Benji de invitado y estuvimos analizando, bueno, él estuvo analizando a personajes ficcionales, psicópatas del cine, si no mal recuerdo, era Jack Torrance, de psicópata americano, Patrick Bateman, en fin. Y hoy vamos a hacer algo parecido en este episodio, pero con personajes reales, con terror real. De nuevo, ahora sí, vamos a introducir el tema ya como tal. Vamos a hablar, como les digo, de licantropía clínica. Ahorita vamos a ver qué es esto de la licantropía clínica. Asesinos, o, pues sí, asesinos que padecían de cierta enfermedad que se creían vampiros, porque es algo como muy común y ya tiene bastante tiempo, esta moda, esta macabra moda. Y vamos a ver, Benji nos va a ayudar un poco a definir el perfil psicológico de cada uno de estos personajes reales. Repito, son casos reales que cometieron casos atroces, pero que a fin de cuentas, pues no era del todo su culpa. Entonces, vamos a empezar con esto. Primero que nada, ¿qué es la licantropía clínica y el vampirismo? Me refiero como enfermedad, no el vampirismo romántico o folclórico que podemos ver normalmente, ¿no? Primero, les voy a leer una pequeña definición que encontré y ahorita Benji nos va a hacer favor de ahondar un poco más en el tema y sobre todo de lo del vampirismo que yo no encontré mucho, a ver si Benji encontró algo. La licantropía clínica es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por la existencia de la alucinación de ser o estar transformándose en un animal, no necesariamente en un lobo, no necesariamente en un hombre lobo, puede ser. Licantropía clínica abarca, como es un término clínico, abarca de manera general. Me encontré con algunos casos de personas que sentían que se transformaban en vaca o en cualquier otro animal que no fuera un lobo. Esta alucinación se acompaña por la percepción de supuestos cambios corporales, notando muchos pacientes cómo su apariencia física ha ido variando con el tiempo. O sea, realmente ellos en su mente están viendo cómo se transforman en algún animal cuando no está pasando nada físicamente en su cuerpo. La forma y tamaño de boca o de dientes o incluso la sensación de que estaban encogiendo o agrandándose se ha manifestado en varios de los casos registrados. El periodo en el que estas personas consideran estar transformados varía enormemente, pudiendo estar comprendido entre el día, o sea, entre un día y 15 años. O sea, pues es un padecimiento que puede tomar literalmente una gran parte de la vida de estas personas. Y pues, nada más para, antes de darle la palabra a Benji, al profesional, no vamos a tocar este tema porque no es tanto de terror, pero me pareció muy interesante una persona muy famosa que padecía este trastorno de la licantropía clínica era Nabucodonosor, que fue un rey de Babilonia, si no me equivoco, una de las culturas más antiguas del mundo. De hecho, están las pinturas y todo lo pueden ver. Bueno, estas como representaciones y este rey está la historia que desapareció un día de su palacio, de su castillo, no sé cómo se llamaba en esa región del mundo, en el Medio Oriente. Desapareció y no lo encontraban y estuvo desaparecido creo que siete años el rey Nabucodonosor y cuando lo encontraron ellos pensaron, obviamente, lo dieron por muerto sus seguidores, sus súbditos y la gente de la corte, no sé cómo se le llamara y lo encontraron un día después de siete años en el bosque, desnudo, con el cabello larguísimo, pues en Medio Oriente son personas muy velludas, entonces la barba larguísima, desnudo completamente en el bosque y esto pues ya no se sabe si es leyenda o no, pero decían que estaba acompañado por varios lobos y que él se comportaba como un lobo y que tenía las uñas larguísimas que parecían garras y obviamente lo encontraron lo trajeron de vuelta al palacio y les costó tiempo pero se supone que sí lograron hacer que volviera a la normalidad, o sea que sí le curaron este padecimiento, entonces ahora sí Benji por favor ¿sabes algo más sobre esta? o sea lo que yo di fue muy básico pero ¿qué dices tú de esta? ¿qué sabes de la licantropía clínica y de este padecimiento del vampirismo? que te digo no sé si tiene un nombre en especial Claro, mira ahorita que te estaba escuchando hablar se me vinieron varias cosas bueno, relacionadas con el vampirismo la sangre que bueno quizás ahora podamos echarnos un clavado a eso y también con este tema de la licantropía ¿no? Mira lo que pasa en este tipo de situaciones es que bueno ocurre algo que conocemos como un delirio psicótico un delirio psicótico es cuando poniéndolo en términos sencillos cuando no hay lugar para la duda en relación a un acontecimiento que esté sucediendo con nosotros o ya sea en el mundo exterior o sea por ejemplo ¿cómo sería un delirio psicótico? por ejemplo yo voy caminando en el bosque de Chapultepec quizás no lo sé y de repente veo un tipo con un saco que viene caminando detrás de mí y de repente digo uy no este tipo es suponiendo del FBI me está siguiendo estoy seguro que me está siguiendo me va a querer hacer daño me va a secuestrar me va a matar y pum 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 o sea es toda una cadena de pensamientos que no tienen duda ok eso es lo que caracteriza el delirio ok psicótico no hay duda es una confirmación me está siguiendo este tipo ¿no? sí ¿qué es lo que pasa con esto? lo que pasa es que precisamente como no hay lugar para decir ¿será lo mejor un godín que viene de su chamba y que está caminando en el parque igual que yo lo que pasa es que precisamente digamos nos creemos esto y en base a esta creencia a esta certeza se comienza a acomodar nuestra vida cotidiana ok también a veces no necesariamente tenemos que llegar digamos a este extremo ¿no? de una psicosis como tal ¿no? por ejemplo el caso de Maradona que fue reciente claro ¿no? considero que Maradona comenzó a enfermarse por decirlo así en el momento en que se creyó Maradona ¿no? en el momento en que dijo sí yo soy Maradona el mejor jugador la estrella el mundo ¿no? y ahí es precisamente cuando nos creemos esto y nuestra personalidad se ve inundada en esto ¿no? y ya luego vienen otras repercusiones que digamos son los síntomas ¿no? de que abuso de sustancias o lo metieron a la cárcel porque atacó al tipo que lo venía siguiendo ¿no? y comienza a ver precisamente toda una desestructuración de la persona por ejemplo la paranoia podía entrar dentro de este de estas características exacto precisamente de hecho ese el caso de este del tipo que va siguiendo podría ser justo un caso de paranoia un delirio paranoide el punto no es tanto porque a la psiquiatría le encanta estar categorizando ¿no? no importa tanto si es un delirio paranoico un delirio esquizofrénico o sea lo que importa en realidad es que es un delirio como tal esa es la cosa muy bien Maradona estuvo en un delirio como tal sí claro que sí bueno antes de perdón ¿qué ibas a decir? no 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 iba a decir y a Maradona pues no lo vemos quizás como una persona digamos entre comillas afectada o loca como dirían coloquialmente ¿no? pero también se creyó esa historia ok bueno déjame antes de antes de hacerte la pregunta ya ya las preguntas del tema digamos antes de comenzar me gustaría preguntarte ¿crees en la en lo paranormal Benji? mira no no sé si diga que creo pero más bien no lo descarto porque digamos ¿quiénes somos también nosotros para comprender todo? ¿no? ahí caería en el delirio de que lo sé todo mira nunca había notado eso nunca había pensado esa posibilidad te lo pregunto porque algunos de estos casos son claramente personas con padecimientos mentales pero hay unos que nos van a dejar pensando algunas cosas ¿no? entonces pues ahora sí vamos a empezar ya con los temas primero vamos a tocar los casos de licantropía clínica vamos a estar viendo varios casos y Benji nos va a estar apoyando con estos perfiles psicológicos de cada uno de ellos primero empecemos con los de licantropía clínica el primer caso que tenemos es el de Giles Garnier era francés este caso ocurrió en Francia en el año de 1573 Giles era un ermitaño es decir de esas personas que viven alejadas en el bosque lejos de las ciudades él vivía en el bosque según él porque durante las noches de luna llena su cuerpo se transformaba y su rostro se volvía el puntiagudo hocico de un perro o de un lobo dejaba a un lado su razonamiento humano y se dejaba guiar por la insaciable sensación de comer carne humana fresca él mismo se entregó a las autoridades cuando no pudo más con la culpa de lo que hacía durante el juicio porque recuerden que en esta época este caso se da justamente en esta supuesta plaga de hombres lobo de la que se habla en los registros históricos de Francia así como hubo la cacería de brujas esta fue su versión masculina por así decirlo la plaga de hombres lobo que se dio en Francia esto ocurre en esa época este hombre Garnier se entrega a las autoridades durante el juicio acudieron personas que aseguraron haber visto cómo se transformaba en hombre lobo y él mismo confesó que se transformaba y que además no era nada más la transformación porque el puro hecho de la transformación por el contexto histórico en el que ocurre este caso le hubiera bastado para ser quemado vivo pero no solo fue la transformación porque esto era un crimen porque era relacionado con la brujería que era el crimen era peor que matar a alguien o peor que violar a una mujer o que robarte una vaca pero no solo eso sino que también mataba y comía niños ya que según él su carne era más tierna fue acusado de brujería Garnier y de licantropía y fue quemado vivo miren justamente hace dos años se cumple no sé cuántos años de esto fue quemado vivo el 18 de enero de 1573 entonces la primera pregunta que me gustaría hacerle a Benji respecto ya analizando el perfil psicológico de este hombre existe alguna conexión entre el autoaislamiento porque recordemos que este hombre era un ermitaño es decir que él solo él por sí mismo decidió alejarse de la sociedad y de sus compatriotas franceses existe una conexión entre el autoaislamiento y los trastornos mentales en este caso una supuesta licantropía clínica Benji está buena la pregunta y sí sí yo diría que sí y algo súper importante Rick y sobre todo ahora con lo de la pandemia es que creemos que el aislamiento o autoaislamiento no tiene que ver con que estemos encerrados en cuatro paredes no o que quizás este no sé estemos en una montaña solos o en un bosque como dices no que sí lo es también no pero no necesariamente tenemos que estar solos para aislarnos de los demás en ocasiones podemos estar en una fiesta quizás y estar aislados aunque nos estén hablando nosotros podemos estar en otro mundo claro y y si el aislamiento es un rechazo es una indiferencia al otro no eh antes en psicoanálisis eh se creía ¿no? que la manifestación digamos eh más evidente más pura de del ser humano era el odio ¿no? pero llegaron otras personitas y dijeron ¿pero qué es odio? nos tardamos un rato en contestar esto y concluimos que lo más agresivo que un ser humano puede hacer es ser indiferente ¿no? o sea sí no no tener en consideración al otro rechazarlo y ahora que se me viene a la mente esto que dices de que por culpa se entrega ¿no? a mí esto me pone a pensar a que no estamos hablando de un psicópata pero bueno quizás ahí me esté adelantando pero bueno eso eso es lo que se me viene a la mente ahora Rix ok y un poquito para ahondar en esta pregunta me contestaste perfectamente nada más ¿qué viene derivado de qué? ¿el autoaislamiento de la enfermedad mental o viceversa? fíjate que yo creo que lo podríamos pensar como la física cuántica ok no importa qué fue primero o después el punto es que son simultáneos ok que vienen juntos ok muy bien Benji déjame pasar a la segunda pregunta también de este mismo caso que sería ¿la licantropía clínica es una especie de psicosis o son completamente distintas? ya nos dijiste que es un delirio que el nombre clínico es delirio en el caso de la licantropía clínica pero hay una o sea es una especie o una derivante de derivante ¿sí? de psicosis o algo parecido pues mira yo desde mi punto de vista yo creo que en la mayoría de los casos sí estaríamos hablando de una psicosis pero nunca sabes o sea también podría ser simplemente un síntoma de de algo más que una persona digamos entre comillas normal esté pensando ¿no? pero yo diría que en la mayoría de los casos sí estaríamos hablando de una psicosis ok nada más para a lo mejor hay alguien en la audiencia que no sabe bien qué es psicosis porque es una palabra como muy cotidiana pero a lo mejor muchos no saben qué significa como tal qué es la psicosis psicosis es cuando perdemos contacto o el juicio con la realidad con con la cultura con la sociedad ¿no? que bueno ya podríamos echarnos un debate de qué es perder el juicio realidad todo esto pero básicamente es que ya no puedes adaptarte en el sistema en el cual vives ¿no? o sea o terminas en la cárcel o terminas matándote o que te maten a ti o no cabes por decirlo de alguna manera ok muy bien entonces bueno así como completamente externo yo a la psicología podría decir que este tipo Giles Garnier sí era un psicópata ¿no? además de un licántropo clínico que no sé si ese sea el término no sé si un psicópata porque si de acuerdo a lo que él es él dice que hubo culpa y bueno tendríamos que ver si en verdad hubo culpa ¿no? pero supongamos que sí la tuvo el psicópata no tiene culpa entonces caeríamos en la psicosis porque uno es un psicópta que lo hace conscientemente y sabe que está mal pero no le importa ok ok entonces dejemos ahí en porque también estaría el lado de o sea sí estoy completamente de acuerdo de lo de que si se entregó por culpa pero también pues mataba niños o sea creo yo que el quitarle la vida a una persona es este completamente psicótico vaya valga valga la redundancia o sea si me permite la expresión de es psicosis ¿no? claro una pregunta claro y como dices como dices a veces no lo hacemos por voluntad propia ni en control nuestro quién sabe qué le habrá pasado a esta persona también exacto sí porque eso sí no encontré mucho de su vida hay unos casos que son como más que podemos ahondar un poco más en la vida personal de estas personas pero este no mucho mi siguiente pregunta sería un licántropo clínico siempre será homicida o sea es algo que va de la mano porque aquí bueno todos los que vamos a ver hoy sí fueron homicidas pero todas las personas que padecen la encantropía clínica están destinadas a convertirse en homicidas o feminicidas yo creo que sí porque pues va acompañado de que yo creo que en la mayoría de los casos no dependiendo igual cuál sea el delirio o la creencia que esta persona tenga pero pues sí o sea un animal se rige por instinto y pues no le importa si se come un sapo o un humano o un pájaro o se lo va a comer igualmente ok tiene sentido tienes razón sí claro que sí y déjame hacerte una ya última pregunta de este caso ¿cómo funciona? porque aquí antes de que te haga la pregunta hay que tomar un poquito de contexto recordemos según lo que lo que está en los porque esto no es una leyenda y ya o sea esto está al haber sido un juicio está ahí hay registros históricos registros legales de la época de 1540 y tantos que ocurrió el caso de Francia que todavía existen están ahí para la gente de hecho supuestamente normalmente están en museos de este tipo y según el relato fueron varias personas las que testificaron en contra de este hombre Garnier diciendo que sí lo habían visto transformarse que lo habían visto en su forma de hombre lobo entonces habiendo dicho esto poniéndolo otra vez sobre la mesa porque a lo mejor es un dato que pasó desapercibido pero que es importante cómo funciona una alucinación colectiva porque tomando en cuenta que en verdad esas personas hayan testificado de buena fe que no estuvieran mintiendo para que estuvieran conspirando contra él o cualquier cosa tomando en cuenta que no fuera eso que de verdad lo dijeron de corazón cómo funciona una alucinación colectiva que pudiera haberlos hecho ver a todos a lo mejor no en el mismo momento en el mismo sí en el mismo momento pero ver a todos lo mismo a este hombre en su forma delicántropo vaya pues tiene que ver yo diría que con dos cosas uno con nuestro nuestro sistema sensoperceptor que es bastante de desconfianza o sea no tenemos una muy buena vista o oído que digamos pero bueno hace la chamba digamos y otra yo digo que también tiene que ver con lo que se dice no o sea porque uno a ver quiero decirlo bien porque uno digamos si digamos si tú nunca has visto o escuchado cómo es un hombre lobo digamos si se te aparece un delfín pues ese para ti podría ser el hombre lobo claro pero dices ah no es que un hombre lobo tiene pelos es así es asado ta 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 y ahí a nivel lingüístico que la lingüística entra dentro de la ciencia también nosotros vamos diciendo ah ok o sea esto es equivalente a esto esto lo estás pensando a nivel de palabras y también de imágenes claro entonces si mezclas lo biológico lo sensoperceptor junto con lo lingüístico se puede dar una combinación bastante interesante y claro podríamos llegar a o sea en este caso o sea día que se transformó en un lobo podría ser o sea tendríamos que ver esa persona que concibe como un hombre lobo y como lo vio a qué hora lo vio de noche de día qué fue lo que vio ¿no? tendríamos que ir viendo qué onda con eso claro sí porque creo que es la la explicación por excelencia que podemos tomar en muchos de estos casos de licantropía que se dan en la edad media en esta época más o menos claro creo que tiene mucho que ver eso a lo mejor no descarto como dices tú obviamente que haya habido casos reales como el caso de la bestia de Hebaudan que es así hasta la fecha no se sabe qué era esa criatura se teoriza que era un león que se había escapado de un zoológico de por ahí desde París y que llegó a una comunidad rural pero no se sabe sin embargo creo que sí hay muchos casos como este por ejemplo que no era un licántropo real era un licántropo clínico y apoyado ya fuera como dices tú en la ignorancia en el sentido de que no sabían cómo se veían estas cosas pero si la iglesia lo decía y ellos no sabían leer pues lo creían lo compraban y lo difundían y aparte esto que dices de que cada persona percibe el mundo de manera diferente que era algo que platicábamos la semana pasada con Alberto Urquiza respecto al chupacabras todos estos elementos mezclados son perfectos para el nacimiento de este tipo de leyendas entonces en este caso igual que tú creo que es un caso de licantropía clínica no un caso paranormal claro sí, concuerdo contigo y un poco parecido por ejemplo antes de pasar al siguiente caso también de licantropía clínica hay un caso que es mucho más moderno de los años 80 si no estoy equivocado de los Warren de los investigadores estos que aparecen en las películas del conjuro que bueno ya hice un podcast desmintiendo los que eran unos Carlos Trejo gringos y de los años 80 no eran como en las películas si no han escuchado ese podcast les dejo por aquí la etiqueta para que lo escuchen pero hubo un caso en los 80 que de hecho se rumoraba que de eso se iba a tratar la tercera película de un hombre lobo se conoce como el hombre lobo de los Warren y era un hombre que igual perfil psicológico muy parecido a este hombre pero en un contexto moderno vivía en Inglaterra si no estoy equivocado pero en las afueras o sea como en un campo con su familia cuando era niño le empiezan a dar los ataques desde que es niño así de la nada de un día para otro sufre como esta en su mente esta transformación y se volvió tan peligroso cuando tenía como 40, 50 años que mordió a una enfermera pero así casi le arranca el pedazo de la piel del brazo en fin y supuestamente estos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren le hacen como una especie de exorcismo para según liberarlo de la maldición obviamente en las fotos tú lo ves y es celos es un hombre que nada más o sea si está haciendo como rasgos muy raros tanto con las manos como con la cara expresiones muy raras pero no es o sea no hay ningún cambio físico no le cambió ni la cara no le salió pelo de hecho el hombre era calvo o sea no le salió pelo nada 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 todo está aquí entonces ahí está la diferencia para empezar ese caso tenemos registros fotográficos porque están las fotos es un caso ya obviamente la medicina y todo eso estaba muy avanzado y ahí podemos desmentir o sea a lo mejor si ese caso de los Warren se hubiera dado en la edad media y en 1540 y tantos en Francia hubiera sido otro caso como este de Garnier y esto es un caso que se hizo conocido ahora imagínense cuántos no hubo también de licantropía clínica en aquella época y no solo en Francia también en Inglaterra en Alemania en España ahorita vamos a ver entonces sí definitivamente pienso igual que tú mi querido Benji buenísimo buenísimo empezamos bastante bien bastante bastante bien interesante historia y sin tener nada de paranormal pero ahora vamos a ver una que puede que no tuviera que no fuera del todo explicable vamos a empezar con este caso que creo que es el más conocido de licantropía clínica he hablado de él en uno que otro directo pero muy por encimita que es el de Manuel Blanco Roma Santa que bueno algunos dicen que se parece a mí espero que no físicamente este Manuel Blanco Roma Santa vivió en el siglo XIX o sea hace no mucho tiempo en comparación con el caso anterior Manuel Blanco Roma Santa vivió en el siglo XIX en España es el caso más famoso de licantropía clínica y el que ha pasado a la historia como el único caso de licantropía real además de que tiene un velo misterioso que cubra su protagonista de licantropía real me refiero a que tuvo un juicio al igual que Garnier pero muchos años después cientos de años después y fue el único de España o sea estos juicios como el que tuvo Garnier hubo cientos si no es que miles en Francia en la misma época pero en España no hubo nada y en el siglo XIX es cuando ocurre esto y es el único juicio de licantropía supuestamente real en ese país lo que les narraré a continuación lo sabemos gracias a los registros legales a los periódicos y a los registros de la policía de Galicia de esa época y también a los registros del doctor Phillips que es un personaje que va a parecer poco pero que es muy significativo en esta historia un poco sobre la vida de este hombre y aquí si tenemos bastante trasfondo cultural de él bueno más bien bastante trasfondo personal Roma Santa nació en Oureste no sé qué zona es pero es en Galicia sus padres lo bautizaron con el nombre de Manuela y aquí es donde creo que empiezan las cosas mal lo bautizan con el nombre de Manuela porque ellos habían pensado que era niña le confunden el sexo creyeron que era mujer quizá porque su pena era muy pequeño no sé aunque sus padres le cambiaron el nombre en cuanto se dieron cuenta de su error que fue como un día después de que lo habían bautizado pero ya el daño estaba hecho la gente del pueblo ya sabía que le habían puesto Manuela primero por lo que el resto de su vida por lo menos de su infancia de su adolescencia temprana Manuel Roma Santa vivió las burlas de los vecinos de los amigos por esto porque le decían Manuela cuando era niño cuando cumple 15 años sus padres se dieron cuenta de que poseía una mente muy ágil recordemos ellos eran campesinos y también tenían manos muy hábiles por lo que su tío le enseñó varias profesiones era tenedero o tendero más bien era sastre era mercader era perfumero y carpintero Roma Santa se casó a los 21 años con Francisca Gómez el 3 de marzo de 1831 pero 3 años después ella murió viudo Manuel recorrió toda España y parte de Portugal a bordo de su carreta que servía como hogar y como tienda era un vendedor ambulante de estos que andaban en sus carretas que vemos en las películas que iba de pueblo en pueblo de localidad en localidad sin embargo se hizo acreedor de varias deudas para el año de 1836 o sea 5 años después de su matrimonio que se vio interrumpido por la muerte de su esposa y su tienda slash casa slash transporte le iba a ser embargada enviaron a un alguacil a que llevar a cabo el embargo de la carreta pero el hombre desapareció o sea el hombre que llevaron a que le quitara a que le embargara sus bienes desapareció nunca regresó a la ciudad y días después encontraron su cadáver obviamente Manuel fue acusado porque era el único el último supuestamente que había visto este hombre o sea sabían aparte que le iba a ser el embargo o sea el único sospechoso y se convirtió en prófugo de la justicia porque él sabía que lo iban a apuntar a él Manuel se asentó y se ocultó en Robert de Chao también en España y continuó desempeñándose como comerciante a pesar de de los años que ya habían pasado era un hombre tímido recordemos era un hombre joven para este momento era muy tímido era buena persona o así lo describían las personas que lo conocían y asistía a la iglesia todas las noches es verdad todos los días por lo que no despertaba sospechas de nada María García que era una pariente suya o como una prima lejana logró dar con él ella no sabía de esto de que le estaba acusado de asesinato de homicidio y le pidió ayuda para que le encontrara trabajo a ella y a su hija de seis años como empleadas domésticas pues se acababa de separar de su esposo Manuel accedió a llevarla a Cantabría o eso le hizo les hizo creer tanto a ella y a la niña como que era su sobrina como a las personas que sabían que iba con él esta mujer la mujer y su hija se fueron con él y durante la noche se detuvieron en un paraje a dormir para continuar con el viaje por la mañana y ahí Roma Santa cometió su primer crimen bueno su segundo pero el primero que declararía porque él nunca declaró que mató al embargador o sea todos saben que fue él pero nunca lo declaró así que este es el primer oficial que el primer asesinato oficial que comete Manuel declaró que les extrajo toda la grasa al cuerpo de su prima y de su hija o sea de la hija de ella y se comió la carne de ambas y después le echó los huesos a los lobos del bosque para deshacerse de las evidencias tras deshacerse de toda evidencia fue a Portugal e intentó vender ahí la grasa de María y de su hija y a la gente aunque al principio como que no les dio muy buena pinta como se veía la grasa lo aprobaron y les encantó por lo que comenzó a tener mucha demanda entre los habitantes de Portugal y Manuel se internaba en los bosques para asesinar a más víctimas y poder vender su grasa en el pueblo los familiares de María le preguntaron por ella y por su hija cuando regresó y él respondió que había logrado dejarlas con un sacerdote para que mejoraran su calidad de vida por lo que muchas mujeres quisieron que les ayudara de la misma manera y se convirtieron también obviamente en sus víctimas así Roma Santa logró acabar con más de 40 vidas especialmente de mujeres y de niños y confesaría más tarde que los mató a todos con sus propias garras y dientes él usó estas palabras garras y dientes para después vender la grasa en Portugal la gente poco a poco comenzó a sospechar de él pues nunca se volvía a saber de las mujeres y de los niños que supuestamente se llevaba para ayudar nunca se no mandaban cartas no se sabía ya de ellas o sea sus familiares no tenían noticias entonces cuando se empezaron a juntar las víctimas empezaron a sospechar de él y él intentó huir pero fue apresado en Ayariz y enjuiciado por licantropía según él ya estando en el juicio cometía aquellos actos impulsado por una fuerza indomable que lo convertía en lobo y lo obligaba a atacar a las víctimas dijo que adquiría esa apariencia debido a una maldición familiar que le hacía perder la figura humana y adquirir esta forma monstruosa se comprobó que además de la grasa corporal Roma Santa vendía las propiedades de sus víctimas o sea lo que llevaban puestos la ropa la joyería y demás e incluso él mismo llevó a las autoridades al lugar donde cometió varios de sus crímenes y ahí se encontraron restos de partes humanas como muestra de su maldición Manuel mostró un pentágono que se marcaba en la palma de su mano la sentencia y condena de Manuel Roma Santa fue por nueve asesinatos que le pudieron comprobar pero confesó crímenes que había cometido lejos del territorio español se supone que en Portugal que está muy cerca y era donde también trabajaba él como vendedor se le condenó a pena de muerte con garrote pero el doctor Phillips que es este psiquiatra que les digo es importante para la historia se interesó el doctor Phillips no encontré de dónde era pero quiero suponer que era inglés por el apellido entonces él supo de la historia de lo que estaba ocurriendo en España porque fue un caso muy sonado era psiquiatra les repito y como se interesa en el caso le pide a la corona española que le fuera entregado a él el prisionero a Roma Santa para realizarle pruebas y poder entender su cerebro y además lo que le interesaba a él más que comprenderlo psicológicamente lo que quería era estudiar su supuesta transformación en lobo porque él creía que sí podía transformarse y quería obviamente ser el descubridor de este mito que para este entonces ya llevaba siglos en Europa el mito del hombre lobo así que la condena fue modificada y en vez de la pena de muerte se le dio cadena perpetua a manos de este doctor Phillips o sea pasaría el resto de su vida en un psiquiátrico no obstante jamás se volvió y aquí está la parte que podría podría ser paranormal jamás se volvió a saber de Manuel Roma Santa ni del doctor Phillips no hay una lápida con su nombre en ninguna parte de Europa y no se supo del doctor Phillips o sea nunca se supo qué avance estuvo en su tratamiento o en su estudio entonces puede ser quién sabe pero puede ser que este hombre sí se podía transformar y el doctor Phillips alguno de los dos falleció o los dos murieron quién sabe pero esa es la parte que nos deja pensando un poco pero analizando porque si está esa parte podría ser paranormal pero también está un claro ejemplo de una persona trastornada por una infancia pues dolorosa entonces le quiero preguntar a Benji que si nos podría dar un perfil psicológico muy sencillo de Manuel Roma Santa porque sí como ocurre con muchos asesinos e incluso con bullies o criminales de la vida real a lo mejor como que de un rango menor pues tuvo una infancia muy tortuosa y afectada psicológicamente entonces cuál sería más o menos el perfil psicológico de este hombre Benji antes de contestarte me quedé pensando cómo estuvo lo de su esposa qué pasó ahí con lo de la esposa se supone que muere o sea se casa con ella en el 1831 creo y muere como al año a los dos años pero no no dice si él la mató o si murió que creo que murió de una enfermedad o sea creo que no la mató él pero o sea se murió y no se volvió a casar Roma Santa y era muy joven tenía 21 años es que está interesante eso porque también me quedé pensando o sea qué curioso que cuando muere la esposa tiempo después comienzan los asesinatos y sobre todo con mujeres exactamente y con hijos sí está curioso eso bastante sí 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 y con con respecto al perfil pues suena también ahora la parte de la grasa no o sea como qué es para él o sea qué simboliza esa grasa ajá exacto y y también el hecho no de cómo se aproxima a sus víctimas no de te voy a ayudar exacto no y y ahí es un proceso en el cual la persona confía ciegamente en esta persona y eso en en una persona psicópata goza de eso no o sea como te estoy viendo la cara de idiota y lo sabe perfectamente no y el psicópata disfruta eso no y hasta le va le puede agregar niveles aún más de de sufrimiento después ok o sea porque esta reacción digamos o sea no lo podemos saber no pero o sea cuando estas víctimas se dieron cuenta en el hoyo en el que estaban metidos no esa reacción también se disfruta sádicamente obviamente no y sí porque aparte está como esta falta de escrúpulos de que su primera víctima eh oficial digamos eran sus familiares o sea era su prima y su sobrina entonces sí no descarto que como yo no lo había pensado tú tienes la mente más cochambrosa que yo eres más desconfiar que yo yo no había pensado que él hubiera matado a la esposa también pero pues si mató a su prima y a su sobrina pues por qué no lo habría hecho con también su esposa claro imagínate no o sea quién sabe si pasó eso pero imagínate que a lo mejor un tipo por ahí le estaba tirando la onda y pues este cuate nunca había visto que le tiraran la onda a su esposa y puta a lo mejor le dieron un arranque de rabia y ahí quedó también puede ser sí no podría ser te lo pregunto a ti Benji que sabes de esto podrías o sea hay una conexión a mí lo que me hizo mucho ruido en cuanto leí el caso es esto de que pensaron que era mujer ¿no? que afectaba a lo mejor mucho su masculinidad ¿no? de que la tienes chiquita y este todo este rollo que muchos hombres tienen pudo haber afectado eso porque es algo que vivió desde chiquititito y hasta los 15 años y a lo mejor hasta más viejo ¿no? pero habrá afectado o sea habrá tenido este esta situación un efecto negativo en la percepción de Manuel Roma Santa hacia las mujeres porque bueno o sea yo pensando un poco de manera lógica yo encontraría un resentimiento pero hacia los hombres porque los que se burlaban de él eran hombres no las mujeres entonces pero habrá una conexión entre esta situación y el y porque como dices tú todas sus víctimas fueron mujeres claro y a lo mejor al matar a las mujeres es como una confirmación para él de que él no es una mujer porque las mujeres o sea no matan o a lo mejor cuando ve que hay una mujer muerta porque también la mujer pues da vida ¿no? los hijos ¿no? o sea un hombre pues no lo puede hacer biológicamente creo hasta donde sé sí pero este también esa sería una parte ¿no? y claro o sea una de las cosas aquí quizás ya me pongo un poco más filosófico una de las angustias más grandes del ser humano es que soy claro ¿no? y sobre todo si le agregas esta parte de ah ¿qué crees? no eres hombre eres mujer híjole ¿quién sabe cómo habrá tomado eso? y aparte desde muy niño o sea es que a mí me hizo mucho río cuando le dije pobre tipo o sea hasta sentí un poco de de lástima de ¿cómo se dice? cuando te pones en los zapatos de alguien o sea yo dije pobre tipo sí como empático empatía empatía exactamente sí seguramente influyó seguro claro y como otra pregunta de este mismo tipo de Roma Santa bueno eso ya te lo pregunté ¿había un resentimiento hacia la sociedad y justamente ahorita que mencionas la grasa de las preguntas que tenía preparadas ¿habría un resentimiento hacia la sociedad por parte de él y por eso les vendía la grasa corporal? o sea habrá sido porque después ya a lo mejor fue de ay me está yendo bien económicamente la voy a vender pero a lo mejor la primera vez que la vendió no sé ¿habrá sido por eso? por un odio que le tenía a la sociedad ¿por qué? ¿por qué se vende grasa corporal? ¿sabes tú? o sea ¿para qué? o sea ¿para qué es eso? por lo que leí en el caso de él se la comían o sea lo que leí fue se los venden a los portugueses no sé si haya por allá alguna costumbre antigua como aquí se comen los escamoles y eso que dices guacala pero saben rico a lo mejor allá no sé en esa época pero lo que leí es que cuando él empieza a vender la grasa porque para los que no saben cómo luce la grasa corporal de un humano incluso una persona delgada es asqueroso de verdad da mucho asco es una madre amarilla una masa amarilla asquerosísima y debe oler mal quiero suponer ¿no? entonces este cuate los tenía en frascos y los vendía y obviamente tenía mala pinta yo sabía que la grasa de animales la vendían para hacer velas lugares donde hace mucho frío para calentarse incluso como en Alaska que usan la grasa de ballena y de foca para calentarse pero por ejemplo en Portugal no es un lugar como muy frío perdón entonces creo que la usaban para comerla porque es esto que decían que daba muy mala pinta pero cuando la probaron les gustó el sabor a las personas y fue cuando se la empezaron a comprar y le empezaron a pedir más y fue cuando él empezó a matar más personas para vender su grasa si seguramente seguramente porque también es una manera de verle la cara a la gente y además de eso te digo una persona así de perversa disfruta ver como engañas a las personas y sobre todo más con la historia que cuentas que él fue engañado no claro pues bueno también de cierta manera a nivel inconsciente porque yo no me voy a vengar de eso también porque yo no les voy a decir ah es grasa de puerco quien sabe que habrá dicho que era cuando en realidad era de otra cosa y además deja tú que sea grasa de humano o sea si las personas supieran qué pasó detrás de esa grasa bueno claro sí porque todavía que se lo quitaras a un cadáver obviamente también es bastante terrorífico bastante morboso pero que mal lo mataras y aparte se la sacaras y aparte se la vendieras y es como el caso este de en México no me acuerdo cómo se llamaba la mujer pero que la conocían como la tamalera de no sé qué que había matado a su esposo y lo cortó en pedacitos para deshacerse de su evidencia y como vendía tamales a los tamales que vendió al día siguiente de que mató a su esposo la carne de su esposo se la puso a los tamales entonces todos los que le compraron tamales ese día se comieron a a su esposo que se había echado la noche anterior literalmente qué grueso si ese es un caso creo que fue la Roma de hecho o algo así no me acuerdo lo voy a buscar cómo dices que se llama la tamalera de no sé qué es que es el nombre de la colonia así como la ogresa de la Roma pero era la tamalera de no sé qué de indios verdes creo que era algo así creo que sí sí porque es aquí en la Ciudad de México o sea no fue en otro estado y fue como en los años 1930 y tanto o sea no fue hace mucho ok lo voy a lo voy a investigar por ahí después sí a ver si hablamos de ese caso bueno de los asesinos seriales mexicanos que son bastante este cómo se llama bastante ingeniosos en comparación con otros asesinos de otras partes del mundo pero volviendo a este español a Roma Santa te tengo una última pregunta sobre su caso que bueno tiene que ver con él pero también con otros casos también de pues de enfermedades mentales ¿por qué surge la necrofagia? que puedes comer muertos la necrofagia ¿por qué surge? porque hay un caso también que hablé hace poquito también de licantropía clínica que igual era un tipo pero eso fue en Francia en 1500 o 1700 y algo y igual era un tipo que era soldado pero que todos lo describían como muy callado como muy temeroso muy tímido y que un día lo contó porque iba con un compañero suyo con un soldado y que le dio iban en un cementerio y le dio así muchas ganas de comer y de tener relaciones con el cadáver de una mujer que acababan de enterrar y lo hizo y lo siguió haciendo lo siguió haciendo hasta que lo atraparon y lo condenaron creo que era un psiquiátrico pero aquí van dos casos de licantropía clínica de necrofagia que es comer cadáveres entonces ¿por qué surge? y te quería preguntar si es similar en cuestión psicológica si es similar la necrofagia que es comer muertos con el canibalismo que es lo que hacía Garnier o Garnier pues obviamente los comía ya muertos a los niños que dice que casó pero es lo mismo es el canibalismo y la necrofagia y por qué surgen o sea qué representan en la mente de estas personas sí, sí tiene que ver porque bueno o sea el canibalismo digamos es exclusivo si aplica a un ser humano ¿no? y la necrofagia o sea también está muy relacionada y sobre todo tiene que ver con la cuestión de lo crudo ajá, exacto sí lo crudo como tal y y bueno ya sea en uno de estos dos casos no importa el punto aquí es precisamente que se va más allá de un límite ¿no? y bueno habría que ver ¿no? por qué se come este tipo de carne etcétera etcétera ¿no? porque obviamente pues como seres humanos a diferencia de los animales nosotros tenemos la capacidad de de significar cosas ¿no? o sea por ejemplo para mí esta chela es además de ser una chela es otra cosa a lo mejor es la chela que tomé por primera vez en un bar y a lo mejor para ti esta chela es este no sé otra cosa ¿no? para un animal este él no tiene esta capacidad de decir A más B la C para él es como esta las cosas ¿no? y en los casos cuando cuando se come este este tipo de cosas crudas sin procesar y bueno obviamente tiene sadismo de por medio algo algo le pasó a la persona que no le permitió razonar que comer este tipo de cosas no va ¿tiene algo que ver por ejemplo con la posesión de la otra persona o no o no tiene nada que ver también de hecho de hecho Freud Sigmund Freud se le conoce como el padre del psicoanálisis él da una teoría diciendo que el acto más grande no más grande el acto más fuerte de amor es el canibalismo ¿por qué lo dice? por ejemplo lo podemos escuchar en el lenguaje coloquial te quiero comer a besos por ejemplo afortunadamente nosotros pues lo decimos de manera simbólica sabemos que eso es como te quiero un chingo o no sé algo así pero hay ciertas personas como por ejemplo que estamos hablando de la psicosis y este tipo de cosas que ese te quiero comer a besos no es simbólico es literal exacto pero tendríamos que ver cómo llegó esa persona ahí cómo se llegó a posicionar de esa manera ahí ok sí porque es lo que estaba viendo pensándolo un poquito más lo que vamos a ver más adelante es lo mismo que con las personas de este vamos a llamarlo vampirismo clínico nada más que ellos se beben la sangre o la usan para otras cosas y en el caso de Roma Santa era lo de la grasa y aparte se comió al menos lo que confesó de su prima y de la sobrina se comió su carne para deshacerse de las pruebas de las evidencias de su crimen y se lo dio a otras personas la grasa y está el caso de Garnier y está el caso este que te menciono de Francia que fue más o menos al mismo tiempo que lo de Garnier nada más que sonó porque era soldado o sea no era un campesino y vamos a pasar al siguiente creo que ya es el último caso de licantropía clínica que es el hombre lobo de Angers que también ocurre todos ocurren en Europa curiosamente que curioso en diferentes periodos temporales pero todos en Europa este es de también en Francia en la región de Angers en Francia cerca de Caudet que está cerca de España pero en 1598 algunos campesinos dieron con el cadáver de un chico de 15 años que había sido horriblemente mutilado y estaba salpicado de sangre y este es un caso que este creo que sí tiene algo podría tener algo de paranormal mucho más claro que el anterior pero ahorita lo vamos a ver cuando los hombres que encontraron el cuerpo se acercaron al cadáver este estaba siendo devorado por dos lobos al ver a las personas los animales huyeron al bosque los campesinos siguieron el rastro de los animales obviamente estaban escurriendo de sangre porque estaban comiendo al chico y además sus huellas pero lo curioso es que cuando llegaron a donde dirigía el rastro de los lobos no encontraron a los lobos sino a un hombre que estaba cuclillado entre los matorrales titiritando de frío completamente desnudo y con el cabello y la barba muy largos sus manos estaban cubiertas de coágulos de sangre sus uñas parecían garras de lo largas y sucias que estaban y debajo de las uñas había sangre fresca sangre que no era suya él no tenía ni una herida en el cuerpo o sea la sangre que tenía no era de él el hombre era un vagabundo de nombre Roulette que era un ermitaño también igual que Garnier Roulette fue arrestado y confesó bajo coacción o sea a la fuerza que era capaz de transformarse en lobo por medio de un ungüento que le habían proporcionado sus padres también reveló que en compañía de su hermano Jan y su primo Julian que también eran licántropos según él pero ellos nunca los encontraron había acabado con la vida de numerosos niños y mujeres y había devorado su carne Roulette fue condenado a muerte por licantropía asesinato y canibalismo no obstante debido a una apelación al parlamento de París fue llevado a un asilo para locos o enfermos mentales debido a que no le dieron validez a su confesión por el estado mental que tenía o sea aunque él declaró todo esto dijeron las autoridades legales no médicas legales dijeron no podemos tomar en cuenta la declaración de este hombre porque está visiblemente loco y en vez de mandarlo a prisión lo mandaron a este psiquiátrico y de ahí ya no se supo qué pasó con él seguramente murió ahí dentro del psiquiátrico pero pues ya no se ya no se supo entonces te preguntaría Benji ¿crees que este caso sí podría ser un caso paranormal de licantropía o como lo quieras llamar de hecho el término sería teriantropía teriantropía es el o teriantropo es toda persona que puede convertirse en animal tomando en cuenta varias leyendas y varios relatos de muchas partes del mundo que hemos tocado mucho en el canal y tomando en cuenta esto de la pregunta de que fuera un caso paranormal tomando en cuenta que a los dos lobos al inicio del relato había dos lobos y el hecho de que Rullet tuviera un hermano o sea este caso este elemento del relato a mí me llamó mucho la atención de que encuentran a dos lobos comiéndose el cuerpo lo siguen pero encuentran encuentran solo a uno que era el hombre que está lleno de la sangre lo cual no tenía como mucho sentido porque debía ser el lobo y eran dos lobos y él tenía un hermano al que nunca encontraron no encontraron al otro lobo entonces ¿tú crees que sí hubiera sido un caso de metamorfosis? híjole ¿o crees que este hombre sí era también un licántropo clínico igual que Garnier? híjole tendríamos tendríamos que ver un poco más de su historia y como dices qué le pasó en el psiquiátrico y todo esto pero son curiosas las coincidencias que se dan en estos eventos ¿no? y que el hermano y cómo lo encuentran con sangre de otra persona yo creo que podríamos dejarlo con un signo de interrogación sí a mí también pensé lo mismo porque lo curioso es que no había huellas humanas cerca del del cuerpo eran las de los lobos y el rastro que siguieron era de lobo y de hecho creo que hay un dibujo si ustedes buscan en Google Imagen es licantropía clínica les aparece una pintura de un hombre muy musculoso con la greña larga la barbota y las uñas larguísimas y está como a cuatro o sea gateando pero está colocado pintado de cierta manera que sí parece un animal a cuatro patas aunque está a gatas pues como un ser humano creo que ese cuadro es ilustrativo de este caso entonces a mí sí me llamó mucho la atención es todo esto todos estos elementos de los que hablamos de que no había huellas humanas de que eran dos y él tenía un hermano de que estaba lleno de las de coágulos de sangre en las bajo las uñas que era con lo que los lobos estuvieron rascando el cuerpo y todo esto a mí me pareció súper súper o sea que de plano no pude decir como en los otros dos casos así de meh eran tratamientos clínicos o sea si dices que ay cabrón ¿no? hay unas coincidencias luego bastante aterradoras como dijiste al principio pero muy 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 y lo curioso es esto de Francia porque bueno Benji que es como un poquito neófito a este tema yo siempre he dicho que yo creo en esto de la teriantropía es decir de convertirse en animal porque todas las culturas del mundo o casi todas que se separan por kilómetros de distancia que nunca estuvieron en contacto por ejemplo los vikingos con los aztecas porque se dice que los vikingos llegaron aquí y si llegaron o sea si hay registros históricos de que los primeros en llegar a América fueron vikingos pero era un grupo era creo que dos o tres personas era un grupo muy muy chiquito o sea no creo que hubieran transmitido conocimiento de alguna manera y por ejemplo la manera en que describen los nahuales que se transformaban que se ponían una piel de lobo y un ungüento como dice aquí es exactamente igual como describían lo de los berserker con los vikingos y como describían en Alemania lo de los hombres lobo que era exactamente igual en fin o sea yo sí creo que había algo por ahí porque todos son la misma transformación o sea como que era algún conocimiento místico súper súper antiquísimo que venía de hace muchísimo tiempo y que se fue perdiendo o quién sabe porque según los nahuales todavía existen pero no sé a mí sí yo creo que es este yo creo que este caso sí es algo que no podemos explicar de manera racional sí habría que yo creo que habría que invitar a algún biólogo o algo parecido no sé si hay alguna especialización la verdad no sé pero algún biólogo o algo así que nos puede explicar si de alguna manera genética química o yo qué sé se pueda dar algún desarrollo o transformación de esto claro si yo hay una teoría que alguna ocasión escuché que dicen que estas personas que se pueden transformar nahuales berserker como quieran llamarlos tienen como una capacidad por así decirlo de está muy rara la verdad no la entendí pero como de brincar entre dimensiones o sea hacia la cuarta dimensión creo y regresar pero ya de otra forma es muy no lo entendí la verdad era muy complicada pero esa es una teoría que se tiene y un poquito ya de lo que podemos analizar de lo que sabemos con certeza te quería preguntar aquí está de nuevo este elemento de que él dice yo me puedo transformar por este ungüento que me dio mi familia y es lo mismo que decía Roma Santa nada más que él decía que era una maldición o sea quitemos de lado el método digamos de transformación que uno era por una maldición y el otro por el ungüento o sea por brujería pero los dos eran de mi familia o sea mi familia me pasó esto ¿qué significa eso? porque está ya en común sí y creo que acabas de decirte la respuesta ¿qué significa? porque como dices no importa si fue un un hechizo o la familia ¿no? no importa en realidad sino ¿qué tanto significado tuvo para esa persona eso que le dieron? por ejemplo seguro muchos aquí ustedes lo conocerán o lo han escuchado alguna vez la teoría del efecto placebo sí ¿no? o sea ¿qué pasa en la mayoría de los casos del efecto placebo? agarran te dan una pastilla que no hace absolutamente nada pero te dicen ah bueno con esto te va a dejar de hablar la cabeza ¿no? o lo que sea claro pero ¿qué pasa? o sea la persona como hablando de la lingüística hace rato no agarra y le dicen ah o sea esto me va a quitar tal órale y en verdad no importa si la pastilla hace efecto no lo que importa es que esa persona crea en lo que le dicen que hace eso claro ¿no? entonces sí o sea no importa si fue un hechizo una maldición un ungüento una sopa o lo que sea ¿no? es como eso a nivel de significado le está afectando a esa persona y por qué o tú crees que sea coincidencia o que sí tenga algo que ver que los dos hayan dicho me lo pasó mi familia el ungüento la maldición lo que sea ¿por qué los dos dijeron mi familia me lo pasó? o sea ¿crees que hayan tenido como cierto resentimiento o que haya sido algo a lo mejor un rasgo de su papá o de su mamá que a ellos no les gustaba y que se lo transfirieron y que ellos lo como lo traducían con esto de la licantropía clínica ¿crees que pueda ser una posibilidad? sí quizás sí o sea digamos si lo pudiéramos leer entre líneas sí quizás está apuntando dedos por ahí ok déjame hacer otra pregunta déjame abrirme la escaleta de nuevo tenemos un ermitaño como en el caso de Rulet el primero que checa perdón de Garnier el primero que checamos entonces te pregunto respecto a esto ¿la soledad y el aislamiento pueden llevar a la locura y al homicidio? que es un poquito más o menos como lo que te había preguntado hace rato pero aquí ahondando en el si el estar solo y aislado pueden romper la cordura de una persona y que incluso llegue a matar a alguien como fue este caso sí 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 totalmente y además de matar o sea puede traer muchas muchas consecuencias hay acabo de cambiar el teléfono no lo tengo aquí pero luego te lo mando a lo mejor ahí lo puedes subir luego a tu canal gracias hubo un experimento que se hizo en la época medieval ahorita los detalles no los recuerdo bien pero el punto era que o sea el rey dijo como a ver creo que eran como 30 bebés no me acuerdo bien y el rey dijo como a las cuidadoras les dijo como a ver ustedes lo único que van a hacer es o sea darles de comer agua o sea digamos las necesidades básicas ¿no? pero fuera de eso no les van ni a sonreír ni a llorar ni a acariciar nada 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 bueno ningún bebé logró pasar de los tres años todos murieron wow de causas naturales bueno naturales digamos y ahí te das cuenta lo importante que es para el ser humano el contacto afectivo y el contacto con la piel con la voz con todo esto wow que interesante o sea si hay está subestimado este contacto o sea en realidad si somos seres sociales y creo que es algo que todos padecimos de distinta manera mayor o menor grado en esta pandemia totalmente digo no sé las personas que viven completamente solas y que respetaron la cuarentena no sé cómo lo hayan pasado yo estando viviendo en familia si dije así de ay wey claro yo yo lo que les podría decir bueno o sea nunca nunca se queden solos porque a veces a veces uno piensa como le llamamos visión de túnel a veces pensamos como nadie me comprende nadie me va a entender yo soy el único que me ocurre esto ¿no? y y en verdad eso es nada más estarse latigueando uno mismo claro si no si no confías y lo entiendo perfectamente si no confías en un psicólogo no te gusta no te da buena espina yo que sé bueno no importa no tienes que ir con un psicólogo a fuerza pero no te quedes solo no te quedes solo comparte tu vida con alguien platica convive ¿no? acuérdense de este experimento de los bebés ni uno sobrevivió ni uno si está bien cañón bien 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 cañón la verdad y si tiene que ver con pues con este pobre cuate bueno estos cuates porque eran tres nada nosotros no los encontraron claro y ya para terminar con este caso de este francés ¿qué asociación podría darle una persona enferma mental como lo era roulette a los animales y al poder físico tomando en cuenta no solo a roulette a los otros también que todos eran me transformo en lobo o sea podrían decir me transformo en cualquier cosa no un ser mitológico un pájaro no sé un pez ¿por qué? ¿por qué un lobo? o sea que bueno no un lobo o sea cualquier animal porque recordemos que licantropía clínica puede ser cualquier animal pero o sea que hay que asociar ellos con el animal y el poder físico es que sí el lobo tendría que investigar un poco más pero habría que ver el lobo a lo mejor aquí tú me podrías ayudar ¿no? o sea el lobo a nivel simbólico podríamos verlo desde Carl Jung desde el inconsciente colectivo ¿qué representa el lobo para una persona? o sea a mí se me viene yo no sé pero se me viene a la mente ¿no? como dices fuerza ¿no? se me viene a la mente la palabra salvaje pero en el sentido como de ¿de libertad? ándale como algo así ajá ¿no? también los lobos sé que que son muy este o sea son muy este como se acompañan siempre hacen las cosas en conjunto claro ¿no? sí creo que tiene una significación especial y sobre todo también ¿no? asociamos mucho la luna con el lobo ¿no? o sea por ejemplo bueno no sé a lo mejor aquí tú me podías ayudar no sé si en la ciudad de México hay lobos creo que no en la ciudad no pero si hay lobos lobos mexicanos que son un poco más pequeños por estar más cerca del ecuador pero sí sí hay lobos en México pero ahí está por ejemplo yo en lo personal nunca he tenido un encuentro con un lobo ¿no? en la ciudad de México pues menos pero aún así yo sé que la luna por ejemplo tiene que ver con lobo también claro ¿no? entonces sí habría que ver qué qué efecto a nivel simbólico hace sobre las personas un lobo y por qué por qué se adopta esto sí porque aparte está esta esta parte interesante de que ¿cómo decirlo? dependiendo de qué parte del mundo hablando de culturas antiguas era la interpretación que le daban al lobo por ejemplo los europeos por completo los tomaban como villanos una a lo mejor por el tamaño porque el lobo europeo es grandísimo dos porque eran muchas había muchas comunidades rurales entonces eran sus enemigos por excelencia porque se comían al ganado porque se metían a incluso a robar bueno a comerse también los el el sembradillo y por ejemplo acá en américa hasta antes de la llegada de los españoles los veían de manera como desde alaska hasta américa del sur porque hay lobos en argentina el lobo de crin que es parece como un zorro los veían más como como guías espirituales o sea es es radical la diferencia porque en europa siempre el lobo es malo desde los vikingos está fenrir fenrir era el satanás casi casi de los vikingos y del otro lado acá en américa todo lo contrario era un espíritu de la naturaleza sabio fuerte como en tierra de osos más o menos así y en américa en europa perdón era completamente opuesto entonces a lo mejor también tiene que ver la cultura de este hombre que era europeo y era yo quiero ser malo no sé a lo mejor sí 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 exactamente exactamente interesante pues ahora sí vamos a creo que ahora sí ahora ya es el último caso de hombre lobo déjame checar sí ya es el último licántropo clínico que es peter stoff el hombre lobo alemán aquí ya hay un alemán todos europeos como ven todos absolutamente europeos a principio del siglo 16 se dio uno de los peores casos de licantropía protagonizado por un hombre llamado peter stoff este personaje había mostrado una inclinación hacia el mal y hasta la brujería o sea la práctica de la brujería desde los 12 años hasta los 20 practicó la necromancia además de tratar con demonios y otros espíritus infernales según él stoff confesó que le vendió su alma al diablo y a cambio no pedió ni riquezas ni fama ni gloria sino la capacidad de adquirir la forma de una bestia que viviera sin miedo ni peligro y que tuviera la satisfacción de ejecutar personas para su propio entretenimiento y que además él pudiera gozar de absoluta impunidad o sea que no supieran que él era el que mataba a estas personas a cambio el demonio le entregó un cinturón hecho con piel de lobo que además es uno de los métodos tradicionales según el folclore europeo de transformarse por medio de brujería en nombre lobo en conjunto con un hechizo maligno en cuanto se quitara la faja o el cinturón adquiriría de inmediato su forma humana otra vez stoff confesó primero haber asesinado a 13 niñas a dos mujeres y un hombre estando en su forma animal incluso asaltando sexualmente y mutilando a algunas de las niñas también le gustaba atacar a mujeres embarazadas y aquí está algo muy perturbador a quienes les arrancaba los fetos para poder comerles el corazón a los fetos cuando todavía estaban calientes confesó también haber tenido relaciones sexuales con sus propias hijas parte del relato adquiere una parte fantástica la cual dice que Stoff fue perseguido por casi mil cazadores en su forma de lobo pero en la fuga ellos pensaban que estaban persiguiendo un lobo gigante pero en la fuga se le cayó el cinturón y volvió inmediatamente a su forma humana y ahí fue cuando por fin lo pudieron atrapar fue declarado culpable de 56 homicidios lo ataron con pinzas incandescentes o sea calientes al rojo vivo le arrancaron 10 pedazos de carne de todo el cuerpo y después le destrozaron los brazos y las piernas con un hacha finalmente fue decapitado y sus restos fueron quemados hasta volver los cenizas que bueno también según el folclore europeo es una de las únicas formas de matar a un hombre lobo y que no renazca de alguna otra forma más aterradora Benji ¿qué significado le das a la frase que está también en su declaración que está en un museo en Alemania dice la frase bestia que viviera sin miedo ni peligro y que tuviera la satisfacción de ejecutar personas para su propio entretenimiento o sea eso es lo que decía parte de la confesión que esto es lo que él pidió ser una bestia que viviera sin miedo ni peligro y que tuviera la satisfacción de ejecutar personas para su propio entretenimiento y además de que pudiera gozar de absoluta impunidad porque creo que esto es psicopatía en este caso ahora sí es lo que te iba a decir totalmente tal cual lo está confesando en cambio como por ejemplo en los casos de hace rato que estábamos hablando no es que sea así tal cual pero digamos que los homicidios eran un poco en automático como que no lo hacían como yo disfruto de esto pero este cuate te lo está diciendo tal cual y dice sin miedo y sin peligro creo de que lo atrapen o sea de que supieran que era él pues claro totalmente este tipo podría no ser un licántropoclínico haya habido o no haya habido un elemento paranormal que sí se pudiera transformar porque este relato de que mil cazadores yo lo veo como ya muy fantasioso o sea quitando de lado ese rasgo paranormal de que a lo mejor si era un hombre lobo o no pero creo que él no era licántropoclínico creo que era un psicópata a lo mejor tan brutal que la manera en que dejaba a los cuerpos si decías fue un animal aunque haya sido él o sea un hombre sin estar en un estado de delirio como nos contabas hace rato claro claro y bueno también quien sabe a lo mejor puede que llegue a un nivel de locura que incluso nunca sabes que él llame a otros animales para que se coman a sus víctimas claro igual que lo que hizo Roma Santa claro que otra cosa crees tú que podría haberse tratado de un caso de personalidad múltiple porque es algo que no te pregunté pero podría ser no sé si un caso de personalidad múltiple como el que vemos en la película esta de fragmentado no sé si se pueda dar en vez de que te creas otra persona diferente te puedas creer un animal o sea puede ser una posibilidad crees que esto haya pasado con él que una de sus personalidades era un lobo o sea tú crees que pudiera ser o no es posible dentro de la rama de la psicología en este caso que estamos hablando no creo que haya sido personalidad múltiple ¿por qué? porque justo hubiéramos visto entre comillas ¿no? esta inocencia en los homicidios ¿no? esta falta de esta perdón culpa y todo esto ¿no? este cuate se ve completamente que es psicopático totalmente si hubiera tenido personalidad múltiple y todo esto ni siquiera él las personas que tienen personalidad múltiple no saben que tienen personalidad múltiple ok y por ejemplo si hubiera sido el caso de tú mataste a estas personas y él dice que no porque no fue él ¿no? o sea no fue Peter Stopp fue el lobo ¿no? o sea creo ¿no? claro claro sí o sea también acuérdate que como estamos hablando el psicópata disfruta hacer sufrir al otro ¿no? entonces si tú les dices como no yo tengo ocho personalidades ¿no? pues obviamente las personas van a decir ah cabrón o sea ¿no? hay psicópatas y lo han visto seguramente en series y películas que disfrutan muchísimo estarle dando vuelta y juguetear con los psiquiatras y los psicólogos les encanta y no los llevan a nada claro ¿no? y este tipo se escucha totalmente que va por ahí directo ok ¿qué otra cosa? había según tú alguna relación entre la licantropía clínica de este hombre que vemos que quizá no tenía y lo que les hacía a las mujeres porque aquí vemos otra vez atacaba mujeres y niños o sea sí mató creo que uno o dos hombres no me acuerdo pero mayormente era mayor a mujeres y aparte mujeres embarazadas y no es el único de los que hemos visto no es el único entonces ¿crees que haya fue independientemente de este caso o de la mente de los otros ¿crees que haya habido una conexión entre la licantropía clínica y los homicidios que cometieron en este estado de delirio y que atacaran mujeres particularmente? no te entendí muy bien o sea tú crees que las personas que hemos visto y que padecían de esto y que casi todos mataban mujeres principalmente ¿crees que haya una conexión entre esta enfermedad este padecimiento mental y no sé si llamarlo misoginia 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 ajá no sé si llamarlo misoginia el hecho de que mataran mujeres nada más ¿tiene alguna relación con la licantropía clínica o era coincidencia o qué? mira yo creo que es que mira el odio el odio no tiene no está predeterminado ¿no? así como se odian mujeres también se odian hombres y también se odian animales y se odian muchas cosas ¿no? ahora como dices ¿no? curioso que la mujer esté relacionada con esto la verdad no sabría si en verdad hubiera una correlación directa ¿no? lo que es interesante eso sí es que en los homicidios en la mayoría de los casos que hablamos hoy son homicidios completamente fuera de la realidad ¿no? y son además detalles muy específicos o sea ¿qué le habrá pasado a este tipo que hace o sea que mata a los bebés y dices que creo que se comió a los corazones algo así ¿no? o sea ¿qué le habrá pasado a este tipo que se volvió esto su ritual o su forma de asesinar sí porque aparte spoileando un poco de los casos de vampirismo clínico va a haber una mujer y esa mujer sus víctimas también eran mujeres entonces no sé si hay alguna conexión por ahí entre estos padecimientos y el género femenino en particular habría habría que ver porque pues también o sea la mujer también es la que da vida exacto la que y también pues si das vida uno podría también pensar pues también te la quito ¿no? entonces sí habría habría que ver qué pasa por ahí claro déjame ver qué dice por acá relacionado con lo mismo que mencionas ahorita de las mujeres dadoras de vida ¿por qué arrancaba los fetos de sus víctimas? o sea ¿tú qué simbolismo le podrías dar al hecho de que creo que es el primero que dice que discutaba particularmente de mujeres embarazadas y de los fetos? o sea ¿tú qué simbolismo le das a ese a ese acto? pues a mí se me viene a la mente como un no vas a nacer no vas a tener vida ¿y tú crees que lo haya hecho en este plan misericordioso porque él a lo mejor tuvo una vida horrible o en mi vida es horrible me desquito contigo? no no creo que haya misericordia aquí ok ser un completo desalmado este hombre sí fuck es que sí estaba muy está fuerte está fuerte pero ahí está la cosa o sea eso a mí es lo que me impacta deja tú de la psicología más del psicoanálisis porque el psicoanálisis trabaja mucho el cómo y el por qué ¿no? y y es es infinita las posibilidades de cómo una persona puede desarrollarse ¿por qué? porque cada experiencia es única por lo tanto cada persona y lo que termine haciendo de su vida también ¿no? claro claro sí ay qué fuerte déjame ver qué otra pregunta tenemos para acá ¿qué asociación asociación tienen las creencias en la magia negra y la actitud criminal de Stop? independientemente de que si alguien crea o no que la magia es real varios personajes históricos malos creían y hasta la fecha o sea este libro de los brujos de los brujos del México los brujos del poder que hay varios relatos de cómo políticos malos a malas personas mexicanos contemporáneos como el Bester Gordillo y varios contemporáneos de ella practican brujería negra entonces ¿qué asociación le das tú? porque Hitler es otro Hitler y sus seguidores ¿no? ¿qué asociación le das tú a la práctica y la creencia en la magia negra con este tipo de personalidades? Tiene que ver mucho con el ritual tiene que ver mucho con lo que ellos creen que obtienen de ese ritual ¿no? y de vuelta a lo del efecto placebo ¿no? no hace falta que la pastilla te haga el efecto lo que importa es que tú creas que te hace el efecto ¿no? y ya de ahí o sea los resultados que se puedan dar a partir de eso pues bueno ya tendremos que ir viendo ¿no? o sea si tú crees que haciendo ciertas cosas te van a dar ciertas cosas bueno ¿no? o sea podría ser también ¿crees que podría ser? porque hay una George Lucas el creador de Star Wars dice que los mejores villanos del cine y de la ficción son aquellos que se creen buenos o sea que ellos para ellos son el bueno pero en la vida real ¿tú crees que los villanos de la vida real como puede ser Peter Stubb como puede ser Hitler como puede ser Himmler ¿tú crees que ellos sentían un placer en decir yo soy el malo y practico brujería negra y le rindo culto a lo que para ellos son los malos? o sea ¿tú crees que haya cierto como placer en eso? sí sí hay y también es como o sea lo que lo que al psicópata le encanta aunque siempre diga que no es la la mirada de los otros ¿no? o sea aunque uno no esté ahí presente ¿no? o sea un psicópata dice van a hablar de mí en un futuro cuando yo esté muerto que hacía X, Y y Z claro entonces sí sí tiene un placer de esto también ok es algo que no me había justo pensar hasta ahorita esa pregunta así de ay güey las narrativas son muy poderosas en la vida del ser humano y creo que sí es real ese dicho de la realidad supera la ficción tal cual concuerdo y ya para cerrar con el caso de este hombre antes de terminar con la licantropía clínica ¿por qué tenía relaciones con sus hijas este hombre? independientemente de que porque a lo mejor era un ritual de la magia negra ¿no? porque el incesto pues siempre hasta la fecha sigue siendo mal visto no solo por las religiones sino de la sociedad ¿no? entonces a lo mejor era un rito de la adoración a Satanás o lo que practicara este hombre pero veo como varios nexos entre esto de que tuviera relaciones con sus hijas lo de los fetos de las mujeres embarazadas o sea ¿qué significaba este hecho de tener relaciones con sus hijas el incesto? ¿qué significaba para él? es que es una o sea imagínate si tú matas a un feto que aún no nace ¿no? y haces todas las cosas que hablamos ya ¿no? o sea es claramente o sea este tipo no tiene consideración alguna por nada ni por nadie ¿no? entonces y además él dice en la frase que habíamos hablado ¿no? vivir sin miedo sin peligro algo así y con pura satisfacción bueno una de las tesis que no no la creo completamente pero tiene su parte de verdad que Freud descubrió es que la vida sexual en el ser humano pues o sea el sexo es una de las cuestiones más gratificantes para el ser humano claro que sí ¿no? y pues bueno si este tipo no tiene un límite alguno con el placer pues bueno ¿por qué no cogerse a su hija también? claro sí este hombre sí estaba completamente trastornado en todo sentido sí así es bueno amigos que están escuchando esto ya se nos la verdad está durando el podcast más de lo que estábamos esperando Benji y yo es un tema bastante interesante y bastante amplio entonces vamos a dejar esta parte de la licantropía clínica hasta aquí y el episodio de la siguiente semana va a ser sobre el vampirismo clínico sobre varios casos parecidos pero ahora enfocados al vampirismo a la beber sangre se me fue la palabra emotag no me acuerdo como se llama beber sangre entonces antes de cerrar con este episodio de licantropía clínica Benji ¿tienes alguna conclusión en los casos que hemos visto hoy o algo que quieras decir a la audiencia? sí creo que es muy importante independientemente de la edad que tengan tus oyentes la importancia que tienen nuestras experiencias con esos otros significativos y siempre o sea es que es tan cotidiano que a veces parece que no lo cachamos ¿no? pero lo que decimos y no necesariamente tenemos que hablar para decir algo ¿no? los actos por ejemplo también dicen cosas exactamente siempre siempre es muy importante lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos ¿no? o sea yo en lo personal es impresionante los casos de abuso sexual de violencia de mentiras que se crece aquí en México es impresionante de verdad entonces yo les diría que bueno si están del lado de la crianza tengan mucho cuidado con lo que dicen con lo que transmiten no tengan hijos a lo idiota nada más porque si no son una extensión de ustedes no van a hacer lo que ustedes piensan que va a ser y si son del lado de la crianza y ustedes han vivido alguna experiencia desagradable o traumática o como le quieran llamar busquen ayuda y como les digo yo no soy de los vayan al psicólogo ¿no? yo se los recomiendo claro pero bueno si no vayan con otra persona con alguien que puedan contar esto que lo puedan desahogar que lo puedan platicar y que le puedan dar un nuevo significado a esto para que no les termine afectando ni a ustedes ni a las personas que les rodea también claro sí, sí, sí porque todo lo que vimos hoy son casos reales pareciera ficción porque pasaron hace cientos de años pero son casos reales y ahora que está no quiero decir de moda porque no creo que es una moda más bien creo que es una conciencia que se ha hecho en últimos años de la salud mental y creo que hay que darle la importancia que se debe porque digo también está esto de que ningún problema emocional es pequeño ¿no? a todos los afecta de manera diferente a lo mejor tú dices ahí está ¿y qué? pero creo que sea pequeño o no puede desembocar en algo como lo que en el capítulo que vimos hoy ¿no? de bastante feo que no solo te dañas a ti dañas a otras personas o sea ya lo estás exteriorizando y no está padre exacto exacto porque una persona debería de ser víctima de tus experiencias y fantasías esa persona tiene una vida aparte sí y aparte inocentes niños y mujeres que esta pobre prima de Roma Santa que quería era una mujer divorciada en una época donde no se divorciaba la gente y quería mantener a su hija y la terminaron matando y a las dos y aparte ni siquiera unas seguramente eran católicas porque eran españolas ni siquiera una ¿cómo se dice? un entierro cristiano ¿no? o sea comieron entre los lobos los portugueses y el mismo Roma Santa está bastante horrible es esta gracia ese caso sí, sí, sí pero bueno mi querido Benji antes de que nos vayamos ¿tienes algún lugar donde te puede escuchar la audiencia que se haya quedado picado con tu cátedra? claro que sí me pueden encontrar bueno allá mi canal de YouTube anda un poco este empolvado pero ahí pueden encontrar mucho sobre teoría psicológica teoría psicoanalítica pero bueno donde estoy mucho más activo es en Instagram me pueden encontrar como Benji Buzali y este y bueno también si necesitan este apoyo psicológico ahí en mi canal de Instagram igual ahí está mi contacto ahí está mi correo electrónico me pueden escribir y sin problema agendamos una cita sí, así es sí, les voy a dejar aquí los que están viendo el video en YouTube aquí en la descripción está el link al YouTube al canal de YouTube de Benji y de su cuenta de Instagram que como dice no solo sube cosas muy interesantes y obviamente en el formato de Instagram lo cual es bastante práctico o sea te enteras de muchas cosas interesantes yo que lo sigo en mi cuenta personal y en la cuenta del Grimorio y sube bastantes cosas interesantes también ahí luego publica que da conferencias o da alguna clase o va a haber algún curso y como dice Benji creo que lo principal más allá del entretenimiento o del conocimiento que tratamos de transmitir en este canal en esta ocasión que también estuvo él si necesitan ayuda Benji yo les doy mi sello de aprobación si buscara la aprobación de algún amigo a lo mejor si me consideran su amigo a través de esta pantalla cada semana yo les recomiendo Benji lo conozco es un amigo mío que conozco de no hace mucho tiempo pero es una persona muy seria muy profesional y sobre todo muy empática otra vez se me fue la palabra muy empática que sabe escuchar bien y es un buen amigo entonces sin duda un gran profesional muchas gracias Rix no gracias a ti hermano muchas gracias Rix gracias por la invitación gracias a ti hermano por acompañarnos y pues ya mis redes sociales están aquí abajo en la descripción denle like al video si les gustó si están en Spotify y les gusta este rollo de lo paranormal dense una vuelta por YouTube suscríbanse denle like y no se pierdan los capítulos eso fue todo por hoy y nos vemos en la oscuridad y no se pierdan el próximo episodio la segunda parte donde hablamos de vampirismo clínico